Al Martín Esto es un vacilazo Tú vas a comuniones y a boda y eso A donde me llames Hola, qué bueno Vente, vente, porque tenemos al Mago, al Martín Hombre, pues eres bueno de contrato, ¿eh? Totalmente confirmado Quiero, ha desaparecido, no ha desaparecido Sino que tiene que estar en algún lugar Quiero que abras la cajita Abre la cajita Anda, ¿qué pasa? Al ver la cara de la gente es cuando ver la magia de verdad ¡Viva la cajita! ¡Viva la cajita! ¡Viva la cajita! ¡Gracias! 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 Un poquito. Quiero que examines. Estas cosas a mí me cabrean porque ya me llevo todas las noces. No sé cómo lo ha hecho. No me lo puedo creer. Impresionante, impresionante. Impresionante. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo he hecho. Mira la importancia. No me lo puedo creer.